¡Qué horror! ¡Esta boda es un desastre! Jack y Jerry han desaparecido. El baño está atascado con un zapato y Eddie va a empezar a cantar. Mira lo positivo. Seguro que despeja todo esto enseguida. Antes de que Bobby conociera a Leona un agujero había en su alma wasabi que trataba de llenar con niñas y juguetes caros. Apareció Leona a su lado. Esperad que un año también pasado de quién es un azul gris que las luces puestas se ha dejado. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Eddie, canta algo. Quizás así la gente no se me cuenta. ¡Vamos! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Tú en serio? ¿No has querido robar a mi esposa? ¡Muy argumento! ¡Páralo, páralo, páralo!